Aquí Casual en el río ¡Qué pasa fantásticos! ¡Adiós! ¡Acompáñenos! Visitamos el colegio Martín Cárdenas Que se encuentra en la región del Alto Ben Ese colegio fue el más importante de ese lugar Sobre todo en los años 90 Ya que no solo enseñaban las materias tradicionales Como matemáticas, lenguaje Sino que también enseñaban materias técnicas Como soternia, agropecuaria, etcétera Como tenía internado Llegaban estudiantes de toda Bolivia Muchos estudiantes tenían que caminar horas Para llegar a su colegio Ya que en esa época el transporte era escaso Algunos con más suerte se iban en su bicicleta Algo sorprendente es que estudiaban todo el día En la mañana estudiaban matemáticas, lenguaje Y en la tarde estudiaban materias técnicas Miren Todo esto Es un río hermoso Pero no nos podemos meter Porque está muy hondo Es una pozo a una A medio día este lugar Se llenaba de estudiantes Que venían a merendar Y a refrescarse en sus aguas Fantásticos Estamos entrando a un bosque Para ir a un lugar muy especial Acompáñenme para saber Miren Miren Una fogata que dejaron los dioses En el lugar donde hemos ido Era en la escuela Martín Cárdenas Cerca de aquí hay una arroya llamada Swapi Y nos vamos a meter Para buscar oro Solo hay que agarrar un poquito de arena Limpiarla Y no hay oro Hasta que lo encuentren Dura muchas Muchas días O horas ¡Ahora! Fantásticos Seguro se les vieron Puestes de cemento Puestes de piedra Puentes de piedra Pero nunca vieron Puente de pontón Fíjense lo creativos que son Como el río estaba bajito Unieron tres botes grandes Que se llaman pontón Para formar un puente Fantásticos Aquí estamos en Huachi Bienvenidos a la posada Oro Morado Vamos a ver Vamos a ver sus instalaciones Aquí puedes dormir Si has llegado De un viaje muy pesado Y luego debes de volver A tu lugar Donde has viajado Aquí hay un jardincito bonito Aquí hay un jardincito bonito Hay flores Aquí hay como un caminito para ir hacia allá Allí hay una cancha de guali Allí hay habitaciones Y por ahí hay una vista excelente del río Vamos Fíjense ustedes Hay unas cabañitas Pueden refrescarse Tomar sus bodas Ahora vamos a ver la vista del río Hay un barco Por ahí se puede ver un barco Y aquí hay una maquita para desagradar Y aquí hay una maquita para desagradar Esa chica no me quiere Como que ella diga Pero no me estoy temblando de verdad La posada del oro morado Se encuentra en la población de Huachi Situada a 15 minutos de palos blancos Este lugar te permite disfrutar de muy bonitos paisajes Y de poder observar a los animalitos en su hábitat natural Ahora les dejo con estas imágenes que dicen más que mil palabras ¡Gracias! 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 Con este bello atardecer Nos despedimos fantásticos No se olviden suscribirse Activa la campanita Y dale like Hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!